de que llega allí el ferrocarril y por tanto cambia el curso de la historia. Y bueno, se podría estar hablando cien años, luego me callo. Cien años no, pero luego vamos a hablar después de ver la película de así una hora. Fernando Rodríguez de la Fuente, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, tienes que hacer en algún momento, en el suplemento de ABC, que tan bien estás llevando, algún monográfico dedicado a un cineasta, ¿no? Lo hacéis con arquitectos, con músicos, con... Ya luego lo empezamos a hacer. Usted se lo merecería, Howard Hobbs, ¿no? Bueno, Howard Hobbs se merecería el suplemento entero. Yo creo que en honor de Hobbs, antes de la película, sí hay que decir que desde luego tuvo además la suerte o su valor de que forma parte de los que hacen el cine, de los que construyen el cine, en cierto sentido, en la época en que se construye el cine. Pero al mismo tiempo, y eso es la complejidad de Hobbs, rompe las convenciones, rompe las fronteras y rompe las convenciones. Esta película es probablemente uno de sus mejores ejemplos, con otra que ya hemos pasado aquí, que ya hablamos de ya que era solo Los Ángeles tienen alas, ¿no? Pero esta... Pero en Hollywood se plantea un problema con esto de los géneros y las convenciones. Hay algunos que no llegan a entrar en ello. Steinberg, Wells, Nicolás Rai, no llegan a hacer ese equilibrio. Y hay otros que sí, ya lo habéis dicho, algunos Ford, Bidor, Hitchcock y Hobbs, sin ninguna duda, ¿no? ¿Cuál era la historia? Bueno, las productoras que te exigían unos géneros y el Star System. En el Star System tú ya has señalado una cosa, o lo habéis dicho, que es importante, porque Hobbs iba a ser el modelo de esa arquitectura. Él descubre actores que van a ser estrellas. John Garfield, por ejemplo, Jan Russell, Marilyn Monroe y Montgomery Creed, como sale en esta película. Y además, fue un director que trabajó con muchas productoras, pero nunca en exclusividad con ninguna. Lo cual también le daba ese aire de entrar y ese aire de los géneros. Bueno, y entrando ya en la película, pues claro, es un cine de género que, en cambio, mezcla muchos géneros otra vez. Y aquí lo volvemos a ver. Es decir, Hobbs entra y sale de los géneros, en este caso el western, pero el western con la comedia, con lo que acaba de decir Miguel también, del dramatismo muy acompañado en esas imágenes tenebrosas, pero mezcla los géneros, mezcla los tonos, mezcla los ambientes. Aquí mezcla el honor y el humor en algunas escenas. Entonces, mezcla el individualismo habitual y mezcla también lo que podían ser los grupos humanos, en este caso, todas están pidiendo, y después ya, para terminar, porque aquí lo importante es la película, bueno, que recupera lo que Borges ahora, en ese número que ha salido de Nickelodeon, dedicado a los críticos, pues aún no le tocó hablar, en esta cosa literaria, del caso de Borges y cómo Borges, en sus críticas de cine, llega a decir que menos mal, le dice a un periodista hacia los años 60, a un francés, dice, mire usted, menos mal que la epopeya clásica se ha salvado en el siglo XX gracias al cine y gracias al western. Ahora, aquí, efectivamente, esta es una epopeya, Eduardo ha hecho esa enumeración de elementos que confluyen en la película, que es verdaderamente formidable, y ahí está, y ahora los espectadores lo pueden ver, pero es una epopeya clásica, pero con personajes complejos. Y con otro elemento, como habíamos visto en Solo Los Ángeles Tienen Alas, y Eduardo en su libro lo saca maravillosamente bien, que son los objetos. Y aquí hay un objeto que va de mano en mano, y no ninguno se la queda, porque al final se lo queda alguien, pero ese objeto, junto con las vacas, como pasaba con los aviones en Solo Los Ángeles Tienen Alas, forman parte también de lo que pueden ser los protagonistas o los personajes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el entusiasmo es compartido, pero naturalmente no por nosotros, sino por todos ustedes, porque saben que Río Rojo y Howard House, pues es una piedra angular, yo creo, decisiva y maravillosa en la historia del cine. Ha citado Miguel Marías a una de las dos chicas, a Fen, yo en algún lado lo he garabateado por ahí, yo es el primer amor de mi vida, cuando yo vi en el cine Ibiza Río Rojo, y vi a aquella chica, cómo se despedía de ella en un plano general, ella se iba quedando atrás, las carretas iban al fondo, John Wayne se iba, nunca entendí cómo el chico, como decíamos entonces, John Wayne abandonaba aquella Colleen Gray que me ha marcado durante toda la vida. Hace muy pocos años, en Hollywood Boulevard, pude comprar unas fotos, sobre todo una foto de ella ya, de una mujer con cerca de 60 años, que era cuando yo la compré la foto, ahora tendrá más, y un reportaje que he coleccionado hace poco sobre chicas de entonces, y bueno, yo creo que es una de las mujeres más guapas, y que desde luego está justificado todo lo que pasa al personaje de Tom Dobson, porque deja perder la felicidad, ella le dice algo que no sé si era de Borden Chase o de Charles Endic, pero dice, durante la mitad del día luce el sol, pero de la otra mitad está la noche, me parece, y me necesitas, y soy fuerte, ¿crees que no soy fuerte? Agárrame, cógeme, es realmente fantástica. Una película, como también dice Miguel, oscura y con una textura rara, yo creo que habría que retroceder a The Oxbox Incident, Incidente en Oxbox, para encontrar el tejido que tiene esta película tan adulta, una obra realmente clave en el cine, sobre todo en el western, porque se ha hablado mucho de Homero y John Ford, pero yo creo que aquí está Homero en esta película de Hoss, está el viaje, está iniciático, eso que decía mi amigo Fernando, de cuando dio una conferencia en Harvard, Borges, y habló de que gracias a Hollywood y gracias al western no hemos perdido la épica, esto es la épica en estado puro, la deontología en pie de guerra, y luego decir que es el debut prácticamente de uno de los más grandes actores del cine americano, mucho más allá de James Dean, yo creo que es el grande de su generación, uno lee en su cara, y estamos hablando del año 48, a Brad Pitt y a Tom Cruise, y además es tan moderno el personaje, dice unas cosas tan normales, tiene miedo porque puede llegar él, es un hombre tan sincero y tan maravilloso, y en fin, yo creo que esta es una película con muchas lecturas, eso que ha dicho Miguel yo no lo conocía, y ya aunque hay libros, pues es verdad, es como dar el paso a la gente joven en un país que lo necesitaba en un momento determinado, y decir, a lo mejor la verdad está por aquí, en la gente que tiene veintitantos años, y que eso lo hiciera Hoss, aunque luego tuviera un retroceso, pero es una película muy compleja, es un western extraordinario, y vamos a ver Río Rojo de Howard Hoss, por cierto, ¿tu reloj es suizo? Mi reloj es suizo, sí. No esperaba menos. No me preguntas sobre las armas, sobre las mujeres. Además, no quiero preguntarte si tienes armas, y de mujeres tampoco. Pero tengo reloj suizo. Pero en ese terreno no me meto. Mujeres alguna que te conozco es extraordinaria. Y con todos ustedes Río Rojo de Howard Hoss. Aquí estamos, después de recorrer unas cuantas millas y millas, no hay nada mejor que un buen puro, mi amigo Fernando se lo está encendiendo, después de una buena fiesta, para celebrar una buena fiesta, como ha sido ver esta película, que es del año 48, hemos dicho. Pues en el año 48 es un año terrible, porque un fanático asesina a la India, ni más ni menos que a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de su país, de Gran Bretaña, con una política de no violencia, que eso es algo realmente maravilloso, lo de Gandhi. Es el año que Tennessee Williams obtiene el Pulitzer con su obra Un Trambiado llamado Deseo, uno de los grandes, para mí, de vez de luego, el número uno de los dramaturgos norteamericanos del siglo XX, Tennessee Williams, un tipo además de una inteligencia especial. Sus memorias son realmente extraordinarias. Es el año que sale también un libro en España, yo diría que es fundamental, Viaja a la Alcarga, de Camilo José Cela, uno de los mejores libros de viajes que se han podido también escribir en su siglo y quizá en siglos anteriores. Y eso que en siglos anteriores era, por así decirlo, el siglo de los libros de viajes. En España deja de ser obligatorio, ahora, llevar un salvoconducto para viajar por el interior del país. Damas Alonso es elegido nuevo académico de la lengua, fallece Sergei Mihailović Einstein, nacido en Riga, Letonia, y que había hecho películas como, iba a decir Ciudadano Kei, no, una película del año 25 que marca tanto como Ciudadano Kei en el 41. El acorazado Potionkin o Potenkin. Él era un hombre al que influyó mucho, según cuentan los libros, y las personas que le conocieron. David Griffith, ¿a quién no? Pero Intolerancia le marcó decisivamente. Luego es un hombre que haría pues alguna de las mejores películas del cine en mudo, bueno, y luego también le coge el sonoro, Iván el Terrible, etcétera, ¿no? Está quizá ahora, lleva unos años un poco oculto, como lo estuvo en su propio país, donde no estaba ni siquiera en la casa de los cineastas. Nace el Estado de Israel, y la legión árabe lanza una ofensiva contra la guarnición judía de Jerusalén, estamos hablando del año 48. Visita a España a ser Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. En la Feria de Barcelona se efectúan las primeras pruebas de televisión en España, aunque ya había habido bastantes en otros países, incluso el año 36, que fue la Olimpiada de Berlín, ya me parece que se daban retransmisiones, por lo menos en circuito interior. Gino Bartali gana el Tour de Francia. A los 60 años muere el escritor George Bernanos, autor de obras como Bajo el sol de Satán, Los grandes cementerios bajo la luna, Dior y un cura rural. Esta última la lleva al cine Robert Bresson, que es una película estupenda. En el Festival de Cine de Venecia, Lorenz Olivier con Hamlet, gana el León de Oro. Don Juan de Bordón acuerda con el general Franco que sus hijos estudien en España.